Sin duda fueron días pesados, de decisión, pero en este momento la verdad estoy muy contento, muy feliz y con muchas ganas también. Primero que nada por la grandeza del club, también por los hinchas, por los aficionados, que a mí siempre me gustó un equipo que tenga aficionados. Y bueno, creo que eso fue muy importante, pero me parece que lo más importante fue el pelear por cosas importantes y bueno, tenemos muchas ganas de ganar. Ya hace tres años estaba en Uruguay, que Uruguay es completamente diferente, es un país increíble, pero es diferente. Y bueno, por las ganas y lo que me gusta, lo que me apasiona el fútbol, me hace también siempre mejorar cada día. Y bueno, que un club como el PSG te quiera, es algo muy lindo y obviamente pasó todo muy rápido, pero también intentar disfrutarlo. Hemos hablado una vez en la selección con Eddy, que la verdad que es una gran persona. Él me contó la relación que tenía con los compañeros y la verdad que eso, eso quieras o no, te hace pesar en la decisión y bueno, la verdad que estamos acá. A mí me gusta mucho jugar, tener la pelota, pero me parece que la característica más grande que tengo yo es siempre dejar todo. Soy un jugador, yo y también el jugador uruguayo es un jugador que siempre va a todas, es muy agresivo marcar y bueno, lo que más me caracteriza es que siempre voy a intentar dejar todo en la cancha. En principio, aprender, aprender con los jugadores que hay acá, de la gran calidad que hay y obviamente a mí me encanta ganar, me parece a todo futbolista, pero a mí me encanta y bueno, a mí me encantaría venir a París a ganar. A todos los aficionados del París, la verdad que estoy muy contento con el apoyo que me dieron y nada, lo que le voy a decir es que voy a dejar todo.